Es probable que no sea tan fácil, hay tantos imposibles posibles Y solo vos podes cambiarlo todo, será cuestión de intuición Encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo Y si yo sé que tan difícil es, que a veces me caiga por mi león Muy bien, y aquí seguimos con 678, vamos a ver el informe que tiene que ver con el amor Que vence al odio, lo vemos El amor vence al odio Fue impresionante el domingo el contraste entre, por un lado, el diálogo cargado de poesía Ternura y profundidad entre Galeano y Víctor Hugo Y por el otro, un superficial lanata lleno de odio y resentimiento Eduardo, querido, admirado, bienvenido Te voy a pedir que me des algún consejo para la presentación del programa sobre Cuba Que tengo la próxima semana Sí, ya te lo doy, si querés el título, un título, país prohibido Te voy a contar por qué Cuando estuve en Cuba, viví problemas graves de comunicación Estaba en un hotel súper bacán, ahí en Varadero Se suponía que iba a tener internet a mi disposición Y resulta que cada vez que entraba en internet Para comunicarme con mail, los mails O consultar algo que quería consultar Bueno, pues a los dos o tres minutos se caía la comunicación Hasta que por fin apareció un cartelito Que fue un acto de sinceridad imperialista muy interesante Que en inglés me decía You're trying to enter from a forbidden country O sea, está usted intentando entrar desde un país prohibido Y me pareció muy interesante que lo reconocieran Los propios administradores del negocio universal de la comunicación Porque en definitiva lo han prohibido No por sus defectos, que son enormes Ni que hablar, muchísimos Con Cuba muy especialmente apliqué Aquel consejo que daba Carlos Fonseca Amador Que los amigos de verdad Critican de frente y elogian por la espalda Entonces yo he criticado de frente siempre las cosas con las que no coincido No me gusta el partido único Creo que falta diversidad en los medios Bueno, todas esas cosas Pero también sé muy bien Que Cuba es a forbidden country Un país prohibido Por otras cosas Porque es un ejemplo de dignidad De un país chiquito y pobre Que ha logrado sobrevivir a doce presidentes de los Estados Unidos Que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor Y que además de ser un símbolo de dignidad Es el país más solidario del mundo Yo creo que tenemos la obligación De recuperar el honor de la palabra Y hay que luchar para reivindicarla Y para que ella vuelva a resplandecer En toda la belleza de su desnudez De un lado, como vimos, pura magia y emoción Del otro, la bajeza del vocero de Mañeto Haciendo trampa con su cámara encendida Y aprovechándose del poder del monopolio Clarín Que queda claro No es el más débil Lamentablemente no la vamos a poder alojar ¿Cómo me ven? Terrorista Ladrón No, pero cuénteme Cuénteme algún motivo A ver Primero nada No, yo te voy a explicar Lo vamos a primero Lo vamos a sacar hasta en Bichiquen Bueno, está bien O sea, eso No tengas ninguna duda de eso Está bien Porque vos ya que te reservás el derecho a admisión Yo me reservo el derecho a firmarte Y a hacerte famoso ¿Vas a ser empleado famoso? Bueno, muchas gracias Para ser empleado del mes Como de Magdalen Y el más débil ahora es a lo mejor Que parecía más fuerte Que es Clarín Sí Para ser empleado del mes Como de Magdalen Yo quiero que vos me expliques eso solo Y yo me voy Explicame por qué te reservás el derecho a admisión No, yo no me reservo Yo mucho Nada más, soy empleado Bueno, yo te pregunto ¿Quién se reserva el derecho a admisión? A ver, a mí me bajó una orden ¿De quién? No sé, que no tengo el nombre de la persona Simplemente me dan órdenes Como a... Pero a vos un anónimo te da Yo te digo quién me da órdenes a mí Bueno Yo te pregunto ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu director? Yo tengo un directorio Que no tiene una persona en particular Sino el directorio de mi orden En este caso es ese Que se reserva el derecho a admisión Me pido mis disculpas Mírenos por la tele, gracias Y el más débil ahora es a lo mejor Que parecía más fuerte Es clarín Sí Nos preguntamos ¿Cómo reaccionaría este desagradable lobista de Mañeto Si alguien con una cámara encendida Entra en su propiedad Valuada en 3 millones de dólares Con el objeto de hacerlo reaccionar? Del papelón de la natal de su notero Quien también irrumpió en una propiedad privada Con la cámara prendida A los efectos de luego victimizarse Y llenar sin nada Minutos de televisión Era bueno que Nico fuera a verlo a Méndez Para ver que tenía para contarnos Obviamente fuimos Lo visitamos en su casa ¿Qué tal? Quería hablar con Néstor Méndez ¿De parte? Del programa de la nata, decíle ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Hola De Canal 13 son... Sí, sí, pero salí de la casa Salí de la casa ¿Por qué? Salí de la casa Porque está en mi casa ¿Está? Queremos preguntarte... No, no, no No tenés nada que preguntar Estoy saliendo Como decíamos Hacer un programa Con nada Así lo entendieron Los compañeros de Clarín Web Que se movaron Del errático Jorge Clarín Web TV Segundo programa de La nada En el 13 La nada En el 13 Pero el amor Vence al odio Y por suerte Hay más tramos Para compartir De la exquisita charla Entre charrúas ¿Qué tenés de Sende? Léelo vos En el año 1970 Salvador Allende Ganó las elecciones Y se consagró Presidente de Chile Y dijo Voy a nacionalizar el cobre Y dijo Yo de aquí No salgo vivo Y cumplió su palabra Esto se refiere A una frase Yo de aquí Yo de aquí no salgo vivo Que han pronunciado Muchos otros presidentes Latinoamericanos Que después se han dirigido Al aeropuerto Pero Allende Tuvo el coraje De su verdad Y cumplió su palabra Es como decir Es como decir Yo te doy mi palabra Y dándote mi palabra Me doy Y eso Creo que es Una fuente de prestigio Para la democracia Y del amor Volvamos Al odio El vocero De Mañeto Del mismo modo Que justificaba La ilegalidad De violar Propiedad privada Y utilizar La imagen De las personas Exige ser El único Con derecho A fumar en cámara Algo Expresamente Prohibido Por ley Dicen que El gobierno De la ciudad Podría Primero Multar Y después Clausurar Canal 13 Porque yo fumo ¿Saben qué? Miren Al gobierno Nacional Provincial Y al municipal Yo voy a dejar De fumar El día que ustedes Dejen de robar Yo voy a dejar De fumar El día que ustedes Dejen de robar ¿A quién se refiere Cuando dice que Ustedes Dejen de robar? Se refiere A Cristina A Kunkel A Sabatella A Raimundi A Ritondo A Macri A Vidal A Sanz O a Estensoro Más allá De la clásica Chicana antipolítica Utilizada por el lobista Quien se vende Como un honestista De primera No es consecuente Con su historia Recordemos Cómo justificó El asociarse Para fundar El diario Crítica Con quien está Cerca de quedar Preso en España Y ser acusado De vaciar Aerolíneas Argentinas En España Pidieron la cárcel Para los ex dueños De Aerolíneas Argentinas El dictamen fiscal Encuentra A los tres acusados Como responsables Penales y civiles Por la compra En el año 2001 De Aerolíneas Que lo estuvo Estuvo luego Era Antonio Mata Quien alguna vez Fue acusado De vaciamiento De Aerolíneas En España Pidieron la cárcel Para los ex dueños De Aerolíneas Argentinas Quien alguna vez Fue acusado De vaciamiento De Aerolíneas Por supuesto Conocíamos Eso antes De habernos Asociado Con él Hablamos Con él El tema Él nos dio Sus motivos Nos dio Su versión Del asunto Elegimos Creerle Elegimos Creerle Necesitábamos Alguien Que pusiera La plata El que apareció Con la guita Fue Mata Bueno Que ahí Fuimos con Mata El que apareció Con la guita Fue Mata Bueno Que ahí Fuimos con Mata Yo voy a dejar De fumar El día Que ustedes Dejen de robar Segundo programa De La Nada En el 13 A ver Dante Que se Se sale De la vaina ¿Te gusta El periodismo Inmobiliario? A mí me pasa Que cuando veo El programa De La Nata Me da la sensación De estar viendo Un programa De hace 20 años O sea creo que Es lo que hacía Secuse Y lo que hacía Muy bien Andy Cuando iba Interpelaba Y asume también Lo que uno La critica a veces A esos programas Nunca va a interpelar A un empresario A los empresarios Que ponen Que ponen publicidad Nunca le van Con el microfonito Le entran en la casa A ver que dé Ahora pero hay una cosa Que para vincularla Con lo que decía Galeano Galeano hablaba De reivindicar La palabra Etcétera Y si uno rastrea El Digamos Lo que es El comienzo Del programa De La Nata La musiquita Del principio Tiene que ver Con el Fuck you Retoma una Es una canción Y que todo el tiempo Dice Fuck you Fuck you Aparece La Nata Diciendo Fuck you Aparecen Los empleados De La Nata Diciendo Fuck you Y ese es todo Y ese es todo El comienzo Del programa Y es justamente La anulación De la palabra El fuck you Cuando no hay nada Más que decir Hago fuck you Es interesante Entonces La contraposición Entre un galeano Intentando reivindicar La palabra Decir algo Dialogar Intercambiar Y la actitud Adolescente De hacer fuck you De Petri Sí Yo me quedaba Me pareció Extraordinario La nota Y que lo ponga 6, 7, 8 A lo de Galeano Y a lo de Cuba Yo creo que Cuba En los peores momentos Del neoliberalismo Cuando nos decía Que todo estaba perdido Que se había terminado La posibilidad De la transformación social Acá Un faro de resistencia Y creo que eso Fue inundando Ese ejemplo Del pueblo cubano Del gobierno De Fidel De su revolución Más allá de todas Las discusiones Que uno pueda tener O las opiniones Con respecto Al modelo En marcha Pero sí Fue un símbolo Que resistió Y que permitió Después la recuperación De nuestros países Yo no hubiese No vería hoy La Argentina O Lula en Brasil O Chávez O Correa Si no hubiese existido Esa resistencia Del pueblo cubano Nosotros Esa rebeldía Sino que Otro camino Lo posible Así que Me pareció Extraordinario Y creo que Eso es lo que odian Yo tuve La emoción De que Cristina Me hayan invitado Cuando fue Su primer viaje A Cuba Y yo estoy buscando El discurso De Cristina Kirchner En la Universidad De La Habana Que fue extraordinario Y se lo pedí A los cubanos El otro día Fue extraordinario Hablando De la unidad continental Hablando Del protagonismo popular Hablando De los recursos naturales Hablando De la distribución Del ingreso Y creo que esto Es lo que nos El odio De la Nata El odio De Biolcati El odio De Mañeto Es este odio El odio Por la unidad continental El odio Por la recuperación Del sistema provisional Por la nacionalización De YPF Por la asignación Por hijos Por la participación Que es extraordinaria Por todos lados Se participa Se milita Y se defiende Creo que Uno es lo viejo Yo creo que La Nata Es lo viejo Aparte No convence a nadie Creo que se va a caer A pedazos Como todas las cosas Que hizo la Nata Hasta que las vende Porque la Nata Después Las vende Todo lo que hace Hace un buen negocio Y después Deja trabajadores Sin Despedidos Así que Deja tierra arrasada Bien Después seguimos Charlando sobre esto Ahora vamos a hacer un corte Julito dale Ya volvemos Muchos días Quise hablar Muchas sombras Hay acá Cuando te Me busco No estás Cuando te encuentro Te vas Te vas Te vas Si sabes Que voy a hacer No me quieras Convencer Y siempre Mirando a